Y en esa época de esos formatos y soportes de comunicación, así se presentaba el evento. El 5 de julio, el árbitro chileno Salvador Imperatore da inicio con el partido de Uruguay. A su camino veremos hacia qué. Enfrente, la vino tinto de Rafael Santana. Los nombres en la red, los más conocidos de Uruguay. El 5 de julio, el árbitro chileno Salvador Imperatore da inicio con el partido de Uruguay. La Celeste inauguraba la Copa América ante Venezuela. Sería el séptimo sortamen organizado por Uruguay. Se iniciaba el camino rumbo a la decimocuarta consagración. La Celeste inauguraba la Copa América. 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 El árbitro chileno Salvador Imperatore daba inicio a las acciones. Los primeros minutos tuvieron como protagonista el equipo dirigido por Héctor Núñez. Daniel Fonseca y Gustavo Poyet amenazaban el arco de Dudamel. Marcelo Otero y luego Pablo Benguechea seguían llevando peligro sobre el arco venezolano. Hasta que en el minuto 14 del primer tiempo llegó la apertura del marcador. La Celeste inauguraba la Copa América. 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 ¡Loooooooy! 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 ¡Fonseca! ¡Eléctrico! ¡Eléctrico Fonseca! ¡Sacó el zapatazo por abajo! ¡Rominio Neto de Uruguay! ¡Rominio Total de Uruguay! ¡Levanta la pelota que viene para Herrera! ¡Errera que baja de pecho! ¡Lleva con nervios templados! ¡Tira por abajo! ¡Aparición electrizante de Fonseca! ¡Abrío el score Uruguay! ¡Uruguay 1! ¡Venezuela 0! ¡Juan Donao Fonseca autor del tanto! Se jugaban 25 minutos de la etapa inicial cuando Marcelo Otero ampliaba diferencias. El primer tiempo fue todo de Uruguay. Gustavo Poyet y Marcelo Otero seguían insistiendo en busca de ampliar el canteador. El segundo tiempo comenzó como terminó el primero. El segundo tiempo comenzó como terminó el primero. Otero y Francescoli protagonistas de las incidencias. ¡Gracias! 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 Cuando estaba más cerca, el tercero de Uruguay, que el descuento de Venezuela, llegó al gol de Dolgueta. Uruguay ganaba 2 a 1. La selección vino tinto. Se acercó en el marcador, pero hipotecó sus chances cuando Rivas cometió una dura falta sobre Daniel Fonseca y fue expulsado. Con superioridad tanto en el marcador como en jugadores, José Herrera remató desde afuera del área. Llegando a la media hora del segundo tiempo, Enzo Francescoli fue protagonista. Penal para Uruguay, lo buscó el penal, lo buscó el penal y Gesell lo tiró al diablo, muy bien Francescoli, le dije cuando partió el pase y colocaba el físico Enzo, que buscaba el penal y lo buscó nomás, lo tiró al diablo a Gesell. Tiro penal que va a tomar Francescoli, estamos en 29 minutos 30, mucha gente de pie, está Radio Continente Montevideo, retransmite Radio Rapide Salto, hay algo de apoyo para Francescoli, se levanta la bandera, ahí llega Enzo, tiró con pie a la derecha, goy, goy, goy para Uruguay. Muy bien, tiró el penal por Francescoli, notable como él sabe, con el sello genial de Francescoli, el capitán oriental, el gol era un palo, la pelota hacia el otro palo, el penal se lo hicieron a Enzo, el gol lo hace Francescoli, Uruguay 3, Venezuela 1, gran definición de Francescoli. Uruguay ganaba 3 a 1 y seguía buscando goles. Fonseca y Álvaro Gutiérrez se perdieron el cuarto tanto de la Celeste. En el arco venezolano estaba Rafael Dudamel. Fonseca y Álvaro Gutiérrez se perdieron el segundo paso. Fonseca y Álvaro Gutiérrez se perdieron el segundo paso. Gustavo Poget, tras tiro de esquina de Rubén Sosa, convirtió de cabeza el definitivo 4 a 1. ¡Gracias! Muy bien, sal curtains. ¡Gracias! Uruguay goleaba en el debut del grupo A Triunfo 4 a 1 Triunfo 4 a 1 Triunfo 4 a 1 Triunfo 4 a 1 ¡Gracias! 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 ¿Contra quién te supones que podría llegar a jugar a una final de Paraguay para determinar quién es el mejor de esta Copa América? Bueno, la final la jugaré con cualquiera, ¿no? Lo importante es que llegar ahí. Es muy difícil, pero tenemos mucha ilusión y muchas ganas de que juguemos la final del Centenario. ¡Gracias! 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 Jorge, ¿qué se siente en minutos de arrancar una Copa América? Pues estamos muy contentos, un poquito nerviosos, pero es lo normal, ¿no? Esperamos que se haga un buen partido y la afición salga contenta. ¿Se tiene fe de repetir lo de Ecuador? Pues sí, hay confianza, ¿no? Pero sabemos que es difícil como lo fue allá, pero bueno, hay que ir paso a pasito. ¡Gracias! ¡Gracias! Donde se mandan las funciones para el tablero electrónico, uno de los más modernos de la Copa América. Acá estamos con Jorge Ortiz, que es uno de los encargados de este funcionamiento. Y bueno, precisamente, ¿cómo es que funciona este magnífico tablero? Bueno, buenas tardes. Este es un tablero de última generación, o sea, funciona con una matriz en colores, mediante un PC y un programa de editor. O sea, uno puede dibujar imágenes, secuencias, logos. O sea, mediante un programa con un escáner, uno puede levantar logos para propagandas. Y bueno, eso se manda directamente mediante una fibra óptica al tablero, que es una matriz de lámparas incandescentes con un sistema especial de lentas reflectores en colores, que son los que, bueno, forman las imágenes estas que ustedes pueden ver. Guaraníes y Aztecas cerraron la primera fecha del Grupo A en el campus de Maldonado. México comenzó ganando con gol de Luis García. En el segundo tiempo, José Cardoso y Adriano Zamañego dieron vuelta el marcador para la victoria final de Paraguay ante México 2 a 1. En tanto, y en la frontera con Brasil, Brasil también iniciaba su camino. ante la selección ecuatoriana, por ejemplo, de Alex Aguinaga. Ecuador, ante el amarillo de Brasil, juega de azul. En ese grupo también habían comenzado su marcha con un empate Perú y Colombia. Jóer Galá, eh, lo que hace, ¿eh? Esto, bien. No te quedas, lo que esperas de que te amarrote. ¿No tenías directo en los Jornal de Almorza a un vivo? ¡Ah! ¡Vai comparar a ese canal de la! ¡Déjate joder! ¡Ey mira! ¡Esto! ¡No vendemos! ¡Pero ganaba Uruguay! ¡Pros! ¡Terminó! ¡Es un boleto! ¡Es un real! ¡Ara! ¡Pibre servicio! ¡Ve a que me quedate bon! ¡Ahí me atento! ¡Ajá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¿Se oye? ¡Dores a mimbao! ¡Arriba! ¡Así, claro! ¡Claro! ¡Ese es no tipo! ¡Entramos a fazer dois! ¡Vale! ¡Armando! ¡Everalito Velo! ¡Suscríbete! Brasil, en la ciudad de Rivera, debutaba en la Copa América. Su rival, Ecuador, quien había organizado el sudamericano en 1993. El inicio fue favorable al equipo norteño. Su niño tuvo la primera incidencia del partido. El seleccionado, dirigido por Pacho Maturana, respondía con su número 9, Eduardo Hurtado. El primer tiempo se cerraba y Alex Aguinaga inquietaba el arco de herida. En el complemento, Roberto Carlos fue protagonista de dos incidencias. Primero el remate y luego fue víctima de una falta que dejó con 10 futbolistas a Ecuador tras la expulsión de Guamango. ¡Suscríbete! A los 28 minutos del segundo tiempo, llegaba el único gol del partido. Ronald Dow, tras asistencia de su niño, anotaba el 1 a 0. ¡Suscríbete! Mario Zagallo, el técnico brasileño, hizo cambios y Fabio, desde el banco de suplentes, fue protagonista en lo que restaba del encuentro. A poco del final, Javier Castrilli sanciona un penal a favor de Brasil. Carlos Morales le contiene el tiro al mundo y Brasil obtiene el triunfo por un solo gol de diferencia. Gracias. ¡Gracias! 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 Colombianos y peruanos complementaban la primera fecha del Grupo B. Faustino Asprilla convertía de tiro libre el 1 a 0 cuando transcurrían 23 minutos del segundo tiempo. Cuando restaban 10 minutos para la finalización del encuentro, uno de los mejores goles de la Copa América se convertía en el Atilio Paiva. Roberto Palacios, desde afuera del área, se encargaba de empatar el partido. ¡Gracias! 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 El Diablo Echeverry Los integrantes de una selección boliviana que se va a enfrentar a la selección argentina de Daniel Alberto Pazarella con todas sus figuras. Las dos selecciones tenían muchos jugadores del Mundial anterior, en Estados Unidos. Y las dos estaban en lo que era ya la reinauguración, en este caso oficial, del Artigas de Paisandú. Presente, entre otras figuras, el intendente del momento, Jorge Larrañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias argentinos! ¡Gracias argentinos! ¿Todos argentinos de donde? De... Buenos Aires. ¿Y son locales jugando acá Paisandú? ¿Qué te parece? Mirá... ¿Qué te parece? Décime... ¿Se tienen fe para hacer el Tri Campeonato? Sí, fe si no no estaríamos acá, fe tenemos siempre, siempre vamos a tener fe. ¡Gracias! 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 Es el escudero tranquilo. ¡Vamos! Serveto Acosta. Ahí baja Félix. Ahí está Javier. ¡Vamos! 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 Y allá ya nos ven. ¡Jámenlo! ¡Jámenlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Llega a todos los clubes. Algunos jugadores todavía despacito siguen bajando. Algunos jugadores son bajas. ¡¿Débamos? ¡Débamos! ¿Débamos? Bajadores. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Brasil! ¡Saludense! ¡Saludense! ¡Hola! ¡Hola! ¡Salude! ¡Hola! 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 Último bicampeón de América, Argentina, debutaba en Paysandú. Bolivia, revelación de la eliminatoria 1994, sorprendía con ataques sobre el arco de Cristante. En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Daniel Alberto Pasarela tomó el protagonismo. Primero, Cáceres, tras tiro de esquina de Ortega. Y luego, Balbo, llevaron peligro sobre el arco de truco. Gabriel Batistuta y Abel Balbo lideraban la ofensiva albiceleste. La defensa boliviana seguía defendiendo el 0 a 0. A los 25 minutos del segundo tiempo, Argentina convertía el primer gol. Jugada personal de Javier Zanetti y Batistuta anotaba el tanto. Cuando parecía que el equipo de Pasarela iba a aumentar la diferencia, apareció Demetrio Angola para anotar el empate de Bolivia. Argentina buscó el gol de la diferencia. Ariel Ortega, Diego Simeone y Abel Balbo, los protagonistas del triunfo argentino. ¡Felita! ¡Felita! ¡Gracias! 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 Están en los candidatos los que la gente hacía, que también han ganado, pero no es fácil, no ha habido una diferencia exigua en el juego, en el resultado, porque los demás también juegan. Acá estamos con la madre de Claudio Reino, un futbolista, que hoy va a estar jugando en Estados Unidos. Cuénteme señora, ¿por qué se vino acá a verlo a su hijo? Porque es un orgullo que él juegue en este país, representando al país del padre, que es argentino el padre. ¿Y usted dónde está viviendo? ¿En la Argentina o en Estados Unidos? Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Estados Unidos, el organizador del Mundial de 1994, se presentaba en Paisandú. Fue triunfo norteamericano con dos goles de Winalda. A los 14 y a los 26 minutos, Estados Unidos ya ganaba 2 a 0. En el segundo tiempo, Chile anotó el descuento a través de Sebastián Rosenthal. Alberto Tejada daba por finalizado el partido. Argentina y Estados Unidos lideraban el Grupo C. ¿Y qué pasaba con la transmisión de la Copa América? Los últimos tiempos del monopolio de la televisión abierta. Mucha presencia y mucha fuerza de los canales del interior del país. Antes de la televisión por abonados, así se cubría. Estamos con Jorge Marul, la persona que está a cargo de este móvil, que hoy está trabajando aquí en Maldonado, pero que frecuentemente trabaja en la Argentina cubriendo los partidos del campeonato argentino. Cuéntenme cómo es el funcionamiento de este móvil, cuántas cámaras tiene, los detalles. El móvil es un móvil que está capacitado para trabajar hasta con 14, 15 o 16 cámaras. En el caso de la transmisión de la Copa América, se han hecho normas que nos igualan con las demás sedes. Se trabaja para la Copa América con 7 cámaras y 2 repeticiones. Esa es la idea de unificar todo y por eso estamos con 7 cámaras. Se han montado dos cámaras más para grabar la conferencia de prensa y una más en un set para hacer servicios unilaterales para los extranjeros que quieran mandar a su país de origen las novedades que ellos prefieran mandar. ¿Estas normas internacionales difieren mucho con lo que ustedes están haciendo durante el campeonato argentino? Sí, es una costumbre aceptada la de establecer normas para que en todas las sedes las transmisiones sean iguales. Iguales en cuanto al despliegue técnico. Queda librado después al criterio artístico del director enfocar con tal o cual cámara o elegir determinada jugada para hacer alguna repetición o resaltar aspectos del juego que él considere que son mejores que otros. Pero en realidad eso es lo único que queda al criterio del director. La cantidad de cámaras siempre se normaliza. En el caso del campeonato argentino, no. Depende de la importancia del partido. Depende también de la creatividad puesta de manifiesto por cada productora. Se pueden hacer partidos, pero siempre son con un mínimo de 8 cámaras. Por ejemplo, en el último partido que ustedes televisaron en la Argentina, el partido entre San Lorenzo y Rosario Central, el jugado en Rosario, ¿cuántas personas trabajaron? En ese partido éramos 32 personas y se hizo con 11 cámaras. Y aquí dentro del móvil, ¿cuántas personas trabajan? ¿Cuántas personas trabajan en torno a las cámaras? En el caso de esta tarea somos 22. Entre camarógrafos, sonidistas, director, asistente de cámara, biotapista, etc. Y hoy que se juega en Maldonado, ¿cuántos días de antelación parte del móvil de Buenos Aires para llegar acá a Maldonado? No, nosotros somos de Rosario, del interior de la Argentina. Nosotros estuvimos con el móvil listo para transmitir ayer al mediodía. Se trabajó durante toda la mañana ayer, que fue bastante fea. Llovió mucho y bueno, está todo listo. Ayala, Gamarra, Arce, José Saturnino Cardoso, jugadores, jugadorazos de la selección paraguaya y por lógica, anti-Uruguay. Un partido siempre bravo, con un solo gol. ¡Gol! 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 En este momento, aquí en la Copa América, los árbitros, que van a estar presentes en este encuentro. ¿Todo bien? ¿Todo bien acá? Por suerte, todo bien. Perfecto. Esperando un lindo partido. Gracias. Seguimos entonces, Mario, con los árbitros para este encuentro, que se va a disfrutar esta Copa América entre Uruguay y Paraguay. Ya estaban desgrados. Mucho más que los Diego. ¡Gol! 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 ¡Bentro! ¡Gol! 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 ¡Gracias! Acá está el Seco Arrea, me está llevando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pablo Vengochea Eso, suerte, vamos Vamos, vamos ¡Buenas pernas! 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 Marcio Resende daba inicio al segundo partido de Uruguay en el grupo A. 40.000 espectadores fueron partícipes del triunfo celeste. Gustavo Poget avisaba lo que minutos más tarde iba a suceder. Pase de Daniel Fonseca y magistral definición de Enzo Francescoli. Se cumplía el minuto 13 del primer tiempo y el elenco de Héctor Núñez ganaba 1-0. No lo vi esquiafino, pero la debía bajar así. No lo vi esquiafino, pero la debía bajar así. Y luego le pegó de zurda, la clavó en un ángulo, explotó el estadio. Un gol de jerarquía. Pasó a ganar Uruguay. El partido transcurrió entre la monotonía y falta de ideas. En la media hora de la etapa inicial, Roberto Acuña inquietó el arco de Fernando Alves. Pasó a ganar Uruguay. Imprecisiones del lado guaraní. Imprecisiones del lado guaraní. Y en la media hora de la 것ia. Buen a ganar. Buen a ganar. Esa va Ruben Buiz. A poco de iniciar el segundo tiempo, Enzo Francescoli llevó peligro sobre el arco de Paraguay. Daniel Fonseca, con tres incidencias, dejaba en claro que había un solo protagonista en el terreno de juego. Enzo Francescoli, enzo Francescoli, enzo Francescoli. Enzo Francescoli. Enzo Francescoli, enzo Francescoli. La más clara de Paraguay fue protagonizada por Carlos Gamarra y Edgar Díaz. La más clara de Paraguay fue protagonizada por Carlos Gamarra. Se retiraba el autor del único gol del partido. La más clara de Paraguay fue protagonizada por Carlos Gamarra y Edgar Díaz. Con Uruguay en el área contraria finalizaba el partido Dos victorias, clasificación y a pensar en México para quedarse con el primer lugar del grupo Dos victorias, clasificación y a pensar en México 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 Ambas selecciones llegaban tras perder su primer partido en el grupo Luis García fue el héroe de la noche en Maldonado Con dos penales a los 41 minutos del primer tiempo y a los 12 minutos del complemento El equipo de Mejía Barón se ponía 2 a 0 Jorge Campos, el arquero mexicano, en propia meta anotaba el descuento vino tinto Misael Espinosa se encargó de cerrar el marcador y darle los primeros tres puntos a los aztecas en la Copa América Segunda fecha del grupo B Seguimos al protagonista de esta película jugando ante la selección incaica, los peruanos Los dirigidos por Company de Riven Hubo un solo protagonista en el estadio Atilio Pai Bolivera Fue Brasil El estadio festejaba un gol que a la postre fue anulado por posición adelantada de Fabio Perú buscó quebrar el marcador pero Dida lo impidió Del otro lado Miranda no quiso ser menos y en el arco incaico evitó el gol de Juninho Algunas de las escasas ocasiones de Perú liderado por Roberto Palacios El palo tembló cuando Roberto Carlos disparó sobre el arco peruano Félix Venegas, el árbitro paraguayo, sancionó penal sobre Roberto Carlos Sinio se encargó de anotar el primer año El primer gol norteño Edmundo amplió diferencias Félix Venegas Segundo triunfo de Brasil Que en la última fecha Cierra ante Colombia Félix Venegas 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 ¡Gracias! 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 La selección peruana se superó, jugó más que jugó contra Colonia, más concentrada en el sector defensivo, se preocupando más en no tomar gol. Y era necesario y importante que la selección ganase de Brasil para poder proseguir y intentar una clasificación. Pero está sucediendo esto. Ecuador jugó atrás, plantado, la selección peruana también jugó atrás y la obligación de ganar siempre es de la selección. Y nosotros estamos siempre procurando gol. Las dificultades son grandes porque concentrado en 50 metros, 18 o 20 jugadores es difícil de penetración. Pero la selección brasileña demostró paciencia y fue justamente dentro de esta tranquilidad que acabamos conseguiendo una buena victoria dentro de la selección peruana. Aquí está Lionel Álvarez. Lionel, ¿cómo llegan para jugar al frente a Ecuador hoy? Bien, esperando que las cosas se hagan bien. ¿Vas a ser el goleador de esta copa? Esperemos, Dios quiera. Colombia, derrotada por la selección peruana. Estaba Ecuador 1 a 0 con un gol de Freddy Rincón cuando transcurrían 44 minutos del primer tiempo. El equipo de Hernán Darío Gómez quedaba en zona de clasificación. Seguimos por el país, volvemos a Paysandú, Argentina-Chile. Un partido de dos que se quieren poco futbolísticamente. La selección argentina con Valvo Batistuta. Repito, muy buen momento en esta copa y hasta ahora. A los chilenos los dirigía un vasco que también tendría su pasaje por la selección boliviana. El vasco, Xavier Azcargolta. Veremos qué pasa y además qué pasa con una figura del fútbol mundial, de las más grandes, para siempre, desde siempre. Diego Armando Maradona. Se le complica irse del estadio porque no conocía el lugar y la gente no lo dejaba marchar. Vamos, vamos, a que estira. Vamos, vamos, a ganar. Esta bala, quilomera, no te deja, no te deja de alentar. Esta bala, quilomera, no te deja, no te deja, no te deja. La bala, quilomera, no te deja, 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 no te deja. Vamos, vamos, a que estira. Vamos, a que estira. Vamos, a que estira. Después de haber ganado por la mínima diferencia ante Bolivia, Argentina buscaba su segundo triunfo en la copa. Al minuto de juego, Gabriel Omar Batistuta abrió el marcador. Solo pasaron cinco minutos para que los dirigidos por Pasarela ampliaran diferencias. Diego Simeone, con un remate potente, ponía el 2 a 0. En el complemento, siguió existiendo un solo equipo. Primero Batistuta tras asistencia de lujo de Fernando Cáceres y luego Abel Balbo cerraron el marcador final. ¡Suscríbete al canal! Argentina goleaba a Chile 4 a 0, sumaba seis puntos y esperaba rival en los cuartos de final. ¡Gracias! 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 Yo creo que jugamos bien. Tuvimos la suerte de poner una ventaja rápido. Y eso nos facilitó un poco la tarea. Pero haberse dicho de convertir un gol rápido, después uno no lo respalda con una buena actuación. Creo que fue positivo para nosotros, porque los goles que hicimos en el inicio del Hueteco los respaldamos con un buen juego. No, a nosotros lo que visualizamos ahora es el partido con Estados Unidos, que lo vamos a jugar dentro de los tres días. Y, bueno, el hecho de estar sacasitado nos pone muy contentos y es probable que hagamos algunos cambios en el partido con Estados Unidos para hacer dar descanso a algunos de los jugadores. El fútbol sireno ha demostrado un abismo de diferencia entre lo que es el fútbol argentino y el fútbol muerto y en el fondo es la realidad que estamos quedando cada día más atrás en el fútbol en relación a lo que es el fútbol. Indudablemente. Yo creo que hoy en el terreno del juego Argentina ha hecho un partidazo. Salían las sustituciones y el que salía lo hacía incluso mejor que el que estaba. Y nos han ganado en todo. Nos han ganado en goles, nos han ganado en velocidad, nos han ganado en fuerza, nos han ganado en ubicaciones, nos han ganado en todo. Bolivia Obtuvo en el segundo partido de su grupo un triunfo vital para sus aspiraciones de llegar a cuartos de final. Marco Echeverry, tras una gran jugada personal, le dio la victoria 1-0 ante Estados Unidos. Gracias por ver el video.